Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. En el nombre de Jesús, hablamos nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, el sermón del monte, dice la palabra del Señor, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una cama, de un mueble, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que serán, están en casa. Así también vuestra luz, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mensaje titulé Un cristianismo relevante y es en parte el mensaje que quiero dar a la iglesia en general y en particular a ustedes que son miembros de esta casa espiritual llamada Más que Vencedores. Yo tengo un quebrantamiento porque el cristianismo sea relevante realmente en medio de la sociedad. Es que desde su inicio lo fue, no existe cristianismo sin relevancia. Jesús mismo, te pongo un solo ejemplo, dividió la historia en un antes y un después de Cristo. Reconocido tanto por creyente como no creyente de su influencia. Le aman o le odian. Pero este hombre, Dios hecho hombre, en tres años cambió la historia de la humanidad. Vemos también en los apóstoles. Cuando Cristo fue al cielo, los apóstoles quedaron y fueron relevantes y conquistaban ciudades enteras para el Evangelio por la fe en Cristo, pero no con armas de imposición, sino con el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el poder de Dios. De hecho, en Hechos 17.6, no hace falta que lo abras, cuando llega Pablo y Bernabé para predicar el mensaje en esa ciudad, va un grupo de personas a la autoridad y les dice, estos que trastornan el mundo entero están acá. Dos tipos. Claro, es un hipérbole, no hay que trastornar el mundo entero. Pero Pablo no dejó de trastornar el mundo en 25 años, tres continentes. Llegó hasta España, desde Israel, pasó al África, estuvo en Asia. Algunos apóstoles terminaron en la India, en Etiopía. Los cristianos en la iglesia primitiva mueren en el último apóstol en el año 100 y empieza la era de los padres de la iglesia. Ellos, en los dos primeros siglos, tuvieron tanta influencia que el mismísimo Imperio Romano se tuvo que ayornar, doblegar como una estrategia política para no caer a causa de la inmensa cantidad de cristianos que ya había. Constantino decide convertirse al cristianismo y adopta como la religión oficial de la iglesia. Cien años después de esto, siglo V, años 400 y pico, la iglesia, lastimosamente, se mimetizó tanto en el mundo, en la política, en el dinero, que no pudieron más implantar la fe como lo hicieron los Jesús, los apóstoles y los padres de la iglesia. ¿Qué hicieron? Y esto es historia. La iglesia empezaron a imponer la fe en base a persecución y presiones que nada tenía que ver con el mensaje cristiano. La cúpula y el liderazgo de la iglesia de aquel tiempo se convirtió en un poder político y militar, totalmente alejado de su llamado a ser relevantes con la palabra de Dios y con la dependencia del Espíritu Santo. Y esta línea fue bajada a todos los estratos de la iglesia de aquel tiempo. Empezaba el oscurantismo. ¿Te imaginas? Ustedes son la luz del mundo. La iglesia llega al poder máximo y empieza el oscurantismo. No quisiera estar en el cuero de esos líderes, ¿verdad? Que ya habrán rendido cuenta de Dios. Terrible. Pero siempre hubo un remanente. Siempre. Un remanente, una franja tal vez pequeña, algunas veces casi invisible en la iglesia, que seguía con la gran comisión de predicar el Evangelio, haciendo discípulo en todo el mundo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre. Nunca dejó de tener Dios testigo en la tierra. Aún en los tiempos más duros del Antiguo Testamento y en la historia del cristianismo, siempre hubieron valientes que predicaron la palabra de Dios tal cual como era. Hasta que allí, avanzando ya mil años y pico, llega la Reforma Protestante y la iglesia vuelve a tener un avivamiento. Por supuesto, los reformados lo que hicieron es decir, volvamos a la Escritura, a la palabra de Dios. No quiten eso en mente. Volvamos a la palabra de Dios. Esto ya es un relajo. Los papas son corruptos, son promiscuos, son violentos. La Biblia no es predicada, nadie la conoce, ni siquiera entienden un mensaje. El comercio ha llegado a niveles absolutamente grotescos en cuanto a la palabra de Dios. Y ellos, mal que les pesa a muchos, con mucha sinceridad, no solamente Lutero, muchos otros más contemporáneos a él. Y desde siempre, 100 años antes Juan Jus, otros 200 años antes Jordano, montón de gente estaba ya denunciando los abusos que esa iglesia politizada estaba haciendo en el mundo y lo alejado que estaban de la doctrina apostólica y la enseñanza de Jesús. Especialmente en esto, su indiferencia, escuchen, a los menos favorecidos, a los pobres. De hecho, la iglesia, mira qué curioso, la iglesia histórica de los apóstoles y los padres de la iglesia, se propagó entre esclavos, entre convictos convertidos, entre gente humilde, entre caballerizas, establos, en las campiñas, entre los ignorantes, los marginados. Y desde ahí empezó, en ese ambiente, lo que luego absorbería al mismísimo Imperio Romano. De hecho, este ejemplo lo puso Jesús mismo en Lucas 7, 22, donde dice y decida a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Este grupo de personas a quien Jesús se fue no fue precisamente la élite de la sociedad de la época. De ninguna manera. Los que tenían problemas físicos, estaban enfermos, eran totalmente marginados y excluidos. No había ayuda social o un departamento social del Imperio Romano para ayudar al ciego, al cojo, al leproso. No, eran verdaderos parias de la sociedad. Eran mendigos, eran pobres, eran ignorantes y a ellos fue el Maestro. Jesús no buscó congraciarse con el poder de turno o con los acaudalados de su época ni con los influyentes como una manera de propagar el Evangelio. No, Jesús hizo todo a la manera de Dios. Él no puso estrategia humana. Él hizo a la manera de Dios. Los apóstoles la misma cosa. Heredaron esa línea, lógicamente, y en Gálatas 2, 9 y 10 le dieron a Pablo una recomendación muy especial a los apóstoles. Vamos a leer Gálatas 2, 9 y 10. Voy a ir un poco rápido. Gálatas 2, 9 y 10. Dice Pablo Y respondiendo la gracia que me había sido dada, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, los líderes, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea que nosotros vamos a predicar a los no judíos y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los pobres, a los marginados, a los ignorantes. Y ellos dijeron, lo hicimos con diligencia. Ahora, esto no significa que Dios no tiene escogidos o un redil entre la gente más privilegiada de este mundo, ¿no? Vemos que en el Evangelio también habla de que en el Palacio de Orodes un tal Manaén se había criado junto a Orodes el tetrarca y fue un hombre de mucha bendición en la iglesia en Hechos 13.1. Otra, una mujer muy próspera, vendedora de púrpura, llamada Lidia, que sostenía la iglesia con sus recursos, en Hechos 16.14 se convirtió también y fue una mujer próspera, salva, y en tiempo de Jesús fueron convertidos personas de alto nivel social y económico, así como poder político y religioso, como por ejemplo Jairo, Nicodemo, José de Arimatea, Saqueo, solamente por un gran uno, ¿verdad? José de Arimatea era un hombre rico, de influencia política y religiosa, Jairo y Nicodemo eran del Sanedrín, una cúpula religiosa fuerte, Saqueo era un cobrador de impuestos, pero un multimillonario. Pero el punto es esto, el enfoque siempre estuvo con los menos favorecidos, con el que no tiene oportunidad, con el que es oprimido por el sistema, con el enfermo, con los marginados, ahí tuvo poder el Evangelio, había conversiones más sinceras, ya que no había lugar para el orgullo, que el orgullo, el esclavo, la ex prostituta, qué orgullo va a tener, qué autosuficiencia podía tener, de ahí quitó Dios sus grandes guerreros espirituales. Y de hecho, y hay que ser sincero, es muy difícil que un rico se convierta, es muy difícil, porque generalmente el rico, aparte de tener todos los placeres que el mundo le puede ofrecer, tiene también una presión social, porque los ricos viven en un microclima también de ellos, donde cuidan mucho el abolengo, el apellido, el dinero y esas cuestiones y eso les ata mucho y es muy difícil que ellos se conviertan, lo cual no significa que no se conviertan muchos de ellos en el mundo entero, pero vamos a admitir, los mil hombres más ricos no creo que haya un cristiano entre ellos o las mil empresas más poderosas al mundo no creo que haya un cristiano entre ellos. Dios no es que está en contra de bendecir económicamente a la gente, de hecho lo ha hecho con sus patriarcas, pero hay que admitir que el dinero nubla nuestra razón, nuestra espiritualidad, nos llena de orgullo, el pobre pues es más abierto porque depende pues, el pobre se enferma y tiene que orar, hay pobre medicamento, oye, en Montana, el rico no, el rico compite porque tiene plata, le quieren quitar, le interese y ahí hay una competencia, pero el pobre no, colaboración, apoyada y todo eso hace que sea un poco más dependiente y pueda mirar más la realidad de la vida. Hoy un pobre, el paraguayo, ni pasó por su cabeza el estrés de ver si se va a una Miami en enero, él quiere comer hoy, él está preocupado que se nos vuelvan a meter en nuestras casas por alguna otra pandemia y no se va a ir a su estancia a recluirse dos veces, va a tener que ver cómo hacer en su capuerita algo para comer, entonces eso hace que el ser humano sea más receptivo al no tener tanto apego a una vida tan dura como la que le ha tocado vivir. La iglesia cristiana tiene y debe ser relevante en su mismísima esencia, la iglesia cristiana no debe ser un club cerrado de santos que están totalmente disociados de la realidad que los rodea, de la gente, de la cultura, de sus necesidades, de sus miserias, hay que estar en el ruedo, hay que salir a la arena, pero no con estrategias humanas y eso es lo que denuncio, no con el pragmatismo marquetinero, ¿qué es lo que significa eso? Si algo funciona hazlo, aunque no sea bíblico, el fin justifica los medios, no, ejemplo, dejar el énfasis en la oración, la consagración y la predicación de la palabra por charlas motivacionales, empresariales, de superación, que sí mismo no está mal con una charla empresarial, pero no como un todo, o vos tenés que ser próspero, hasta el punto tal que, por ejemplo, en Brasil y en los Estados Unidos se han hecho en el auditorio de la iglesia, en este lugar se ha quitado toda la silla y se ha hecho un octógono para hacer un torneo MMA, vale todo, una iglesia en Asunción hace muchos años atrás no terminó por hacerlo gracias a Dios, iba a organizar un desfile de moda dentro del auditorio de la iglesia, acá póngase así y una pasarela y el tema era invitar a las damas de la sociedad para que vean el desfile, lógico, no iba a ser bikini esas cuestiones pero es una estrategia bíblica, la estrategia nunca varió, no la iglesia no es un lugar para hacer un evento de artes marciales o un evento de MMA para captar las nuevas generaciones, eso es pragmatismo, ahora la pregunta es ¿quiénes conforman la iglesia del Señor? voy a ser claro, ¿quiénes no son de la iglesia del Señor? no son los asistentes a los cultos dominicales o cristianos nominales o culturales, tres grupos, el que asiste nomás no por eso es parte de la iglesia, el que es nominal que dice yo soy cristiano pero nada sabe de la fe o el cultural que es no, en mi país la mayoría son cristianos o mi papá fueron y yo me bauticé de bebé o yo era de la escuela dominical en tal iglesia y ya por eso soy cristiano, no, no e increíblemente esto podría sorprender a más de uno son aquellos quienes son cristianos los que realmente han rendido su vida a Cristo porque han oído el verdadero mensaje de salvación y se han entregado a la palabra de Dios como su rumbo de vida esencia y compromiso esa es la iglesia por ejemplo si hay una congregación de 100 personas imaginémonos esto 100 personas en algún lugar marginal de la ciudad pero son 100 verdaderos creyentes y hay una iglesia de 10 mil miembros por decirte donde hay 50 verdaderos creyentes ¿cuál es la iglesia más grande? claro no podemos saber porque yo no puedo saber acá quiénes son realmente creyentes ¿entendés? nadie va a hacer una estadística de los verdaderos creyentes y los asistentes no pero el punto es esto Dios sabe por eso no podemos decir nuestra iglesia más grande que aquella iglesia porque Dios sabe solamente el corazón de la gente que está en uno y en otro lugar y la diferencia lo hace la diferencia lo hace la palabra que recibe y la receptividad de los asistentes ahora los números no nos hablan por sí de salvos no ojo tampoco estoy diciendo que estoy en contra de iglesias grandes en cuanto a la cantidad de asistentes nosotros somos una de ellas a nivel así mundial una iglesia con 500 miembros y una iglesia mediana para grande una iglesia de más de mil miembros en Buenos Aires en San Pablo en alguna ciudad de Estados Unidos o acá en Paraguay y más todavía en nuestro país que somos pocos habitantes ya es una iglesia grande y nosotros somos más del doble de ese número y ojalá que cada vez venga más gente ese no es el punto el punto es que los números no nos pueden hablar de relevancia realmente los números no nos pueden hablar de convicciones realmente yo lo que nos quiero es que ustedes se desenfoquen y crean que porque somos muchos está todo bien porque la responsabilidad es personal la responsabilidad es tuya de ser una persona consagrada Dios verdaderamente ahora una iglesia sana está llena de gente con una sana doctrina enfocada en Cristo en su obra expiatoria y si en esa iglesia no se confronta al pecado si no se alienta a estudiar la Biblia o si no se da aliento a buscar la consagración la renuncia incluso al sufrimiento porque es parte de la vida humana del sufrimiento y la iglesia debe enseñar no a la gente a huir del sufrimiento sino a enfrentar el sufrimiento y salir victoriosos porque Jesús dijo en el mundo tendría aflicciones pero hay mucha gente que hoy solamente te predica algo de que tenés que ser bendecido tenés que ser prosperado tenés que ser conocido tenés que ser levantado y no es esa la realidad de la vida ni mucho menos la realidad de la iglesia para entender bien lo que hemos leído Mateo 5 y 6 es importante saber esto a quien le escribió eso Jesús a quien le dice ustedes son la san del mundo ustedes son la luz del mundo a quien le dice miren gente es importante el contexto hoy mucha gente tira versículos similar al contexto si yo por ejemplo leyese un versículo que diga y le dijo sal afuera y duerme en el patio tu comida está en el piso y no miramos el contexto vamos a decir y si le dijo a su hijo es un criminal ah no le dijo a su perro bueno los perros pueden dormir en el patio y comer la comida que se le pone el plato ahí en el piso entonces el contexto no es poca cosa porque para todos necesitamos contexto porque muchos cristianos creen que un versículo quitaba contexto y le hacen decir cosas que ese versículo no está diciendo aquí no le está diciendo a todo el mundo son la sal y la luz del mundo aquí le está diciendo a un grupo puntual de personas que escribe claramente los versículos previos y yo espero que hoy yo estemos entre esos versículos en Mateo capítulo 5 voy a leer rápido versículo 1 o versículo 2 ya podemos avanzar dice y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos el reino de los cielos esto no es poca cosa quienes son los pobres espíritus que significa esto porque de ellos son el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación a quien le habla a alguien que lloró porque no le salió una beca porque rompió con el novio porque no pudo comprarse el auto que quería a quien a que tipo de llanto se refiere a alguien que se le murió un ser querido que hasta los impíos lloran cuando un ser querido muere a quien se refiere bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón esto es un versículo clave porque ellos verán a Dios que es una persona de limpio corazón porque ellos verán a Dios entonces tenemos que saber si nuestro corazón es limpio o no te voy a poner un ejemplo un poquito así sencillo no sé si a usted le gustan los niños a mí me encantan los niños hablar con ellos jugar hacerle bromas y cuando vos estás con un niño de 5 años por ejemplo sano emocionalmente vos como estás con ese niño totalmente relajado no estás así cuidándote las espaldas no no disfrutate ese un chiste te reír le hace una broma te mira así con esa carita inocencia te da paz te da tranquilidad esa persona porque tiene un corazón limpio un niño hasta su mirada no te intimida te mira y vuelve a mirar también así te mira así hasta te causa gracia pero de repente uno se va con una persona adulta por ejemplo y ya que más te quiere porque ella tiene un corazón a lo mejor o vos tener mucho prejuicio no sé pero algo no cierra ¿sabes qué? no es confiable ¿verdad? o sea yo no estoy diciendo no hago juicio de valor por alguien sino estoy hablando en general así la sociedad se mueve ¿qué interés hay detrás de esto? ¿qué es lo otro? ¿por qué? ¿por qué? ellos se le han llamado hijo de Dios esto a mí me trabaja mucho porque pacificador significa alguien que busca la paz pero generalmente los seres humanos no nos gusta la paz nos gusta pelearnos todo el día ¿se acuerdan de Nabucut? estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear decía vemos las redes sociales vemos en los estadios deportivos vemos en la casa todo el día pelea pleito contienda discusiones no importa en qué ambiente te muevas Dios dice esos poco escogidos son pacificadores de repente hasta en la iglesia ¿cómo vos tenés que estar llamado a ser pacificador? pastor tengo un problema o vos te dices tengo un problema con mi esposa con mi marido vení un poco juntame ¿qué te pasa? esto aquello bueno voy a llamarla a tu esposa vení mi hija ¿qué te pasa? esto aquello podemos reunir entre los tres júntense acá se pueden perdonar pueden ser humildes sí podemos hacerlo amén reconciliamos ya pacificamos ya gloria a Dios pero hay gente que se dice mira yo no te quiero venerar en la cabeza pero tenés que saber esto fulanita dijo de vos tal cosa te cuento para que esté orando y ay sí ya se armó estoy hablando dentro de la iglesia y acá dice bienaventurados los pacificadores bienaventurados todos los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ello el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase mal contra vosotros mintiendo gozados y alegrados porque vuestro ladrón es grande en los cielos ahora acá dice bienaventurado el pobre espíritu sea el que es consciente de su pobreza espiritual y sus limitaciones para ganarse el cielo y recurre humildemente a Cristo para la salvación de su alma hace poco en las redes sociales cuando invité al evento una persona no sé si era una chica o lo que fuera etiquetó a un joven y le puso fulano vamos pues y el otro le responde no gracias prefiero vivir mi vida a mi manera ese no es un pobre espíritu no me venga si es buena persona porque la Biblia dice no hay paz para el impío dice el Señor yo no le voy a decir bueno a quien Dios le dice malo detrás de eso hay mucho egoísmo mucho orgullo mucha soberbia y vaya a saber qué tipo de esposo qué tipo de mujer va a ser qué tipo de patrón va a ser qué tipo de ser humano va a ser no es la manera de responder en todo caso uno respeta y dice gracias no me quiero ir pero gracias por invitarme gracias por tenerme en cuenta voy a ir a bueno pastor pero no, no, no el efecto mariposa o sea un aleteo de una de una de una mariposa en el África puede terminar ocasionando una tormenta tropical en el centro de América el efecto dominó hay algo en el corazón del iceberg así la punta que habla de nuestro corazón todos lidiamos con eso el tema es quien lo da rienda suelta ahora a los que lloran por causa del Evangelio a los mansos o sea a los obedientes porque un caballo se dice que es manso porque es obediente a los que tienen hambre y sed de justicia o sea a los que anhelan las cosas que las cosas se dan con justicia y a los que buscan ser justo con los demás a los misericordiosos o sea a los que pasan por alto la ofensa a los que no responden con maldición a los que le maldicen a los de limpio corazón o sea personas transparentes sinceras que no tienen intenciones turbias ni esconden apariencias a los que padecen persecución a los que padecen persecución a causa de la justicia muchos reciben persecución a causa de ser injusto violento perverso y está bien que reciban persecución se espera que el perverso sea perseguido para ser castigado hasta la misma sociedad establece jueces y cárceles para ponerle ahí a las personas peligrosas pero cuando uno es por hacer el bien perseguido la Biblia dice gozate y alegrate porque grande es tu galardón en el cielo a los que por causa de Cristo por predicar su evangelio por servir a Dios por identificarse con Cristo estos son los verdaderamente sal y luz y al mundo no le va a impactar los números gente no se engañen al mundo no le va a impactar las riquezas que como iglesia podamos tener o que la iglesia pueda tener al mundo no le va a impactar el entretenimiento ellos tienen eso de sobra y con mucho mejor calidad que nosotros nosotros digo la iglesia en general no de voy de mí o de esta iglesia el mundo o mejor dicho los escogidos de Dios que están aún en el sistema al mundo serán impactados por el mensaje del evangelio y el testimonio sincero de verdaderos cristianos no se va no va a ser por otra cosa toda mi esperanza en el evento del 2 de abril está en el mensaje y en la presencia del Espíritu Santo fruto de la oración no en la voz de Eric Rayasic ni en la aura roja ni en el sonido ni en el espectáculo que se va a brindar ni nada en la palabra de Dios y en lo que el Espíritu Santo vaya a ser fruto de nuestra oración y consagración la palabra de Dios tiene poder en sí misma y debe de ser predicado en los púlpitos sin temor es la mejor estrategia para ganar inconverso miren Romano 1.16 rapidito Romano 1.16 que dice un conocido un conocido versículo dice la palabra de Dios porque no me avergüenzo del Evangelio mira ya en aquella época había gente que se avergonzaba y no es fácil no es fácil hablar en un ambiente no cristiano de Cristo no es fácil nos intimida pero dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree y en 1 Corintios 1.18 que yo ya lo hablo rápido dice la palabra de la cruz es locura para el que se pierde pero a los que se salvan esto es a vosotros poder de Dios tenemos que confiar en la Biblia tenemos que confiar en la palabra el testimonio en la vida cristiana habla de coherencia con lo que se predica y demuestra a través de la conversión de la persona y el poder de la palabra que predicamos miren yo hablé con una apologeta cristiana un pastor un doctor en teología y le dije yo pastor ¿vos alguna vez dudaste de la existencia de Dios? y él me dijo nunca salvo una sola etapa en mi juventud ¿y por qué dudaste? porque él era un hombre muy inteligente así un pensador dijo no, no, no es que dudé de Dios porque supuestamente la evolución y esto o por el problema del mal el problema del mal significa que ¿cómo puede haber tanto dolor si hay un Dios tan bueno? parece una incongruencia entonces eso también mucha gente no entiende se desanima yo no fue no fue por eso amigo ¿y por qué fue pastor? y porque este versículo me hizo dudar de la asistencia de Dios amigo ¿cuál? primera Corintios 5 segunda Corintios 5 17 segunda Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas este es el versículo que a mí me hizo grado la asistencia de Dios ¿y por qué amigo? y porque pastor ¿dónde pico está la conversión de la gente en la iglesia que yo me iba de joven había mucha gente pastor pero conociéndole en la intimidad ellos no eran ni un poquito distintos a cualquier persona sin Dios que pueda estar fuera de la iglesia gloria a Dios que este muchacho no sé cuál fue su proceso pero evidentemente algo lo convenció de vuelta de su desilusión pero no una desilusión emocional sino una desilusión espiritual de que el testimonio de la gente de la iglesia le hizo dudar a aquel joven que había una apologeta pastor y exégeta a no creer en Dios por el más testimonio de los creyentes pero sigue el versículo y dice y todo esto proviene de Dios no proviene de un espectáculo de un show del carisma de un hombre que predica o de la belleza de una mujer que ora no la conversión proviene de Dios quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que ministerio tenemos nosotros de la reconciliación que es lo que el ministerio de la reconciliación yo soy un reconciliador yo hago que la gente no yo hablo yo como creyente que la gente peleada se reconcilie que la gente enemistada vuelva a estar junta que aquellos que están enojados y no se perdonan se perdonen yo soy un reconciliador somos así pregunto evaluemos y dice aquí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomando en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra la reconciliación así que somos embajadores en el nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos conforme a la justicia de Dios en él voy a desmenuzar estos versículos rápido somos nuevas criaturas nuestra vida vieja sin Dios está en el pasado una madre me dice pastor mi hijo de 25 años va a tu iglesia hace 2 años 3 años si señora en que le puedo servir y era un muchacho vago sin responsabilidad violento vicioso farrista quebranto solamente trajo a mi vida toda su vida y yo dentro de mi vida me estaba preparando para ese tremendo halago y desde que vino a tu iglesia pastor este muchacho cambió de otro me dijo 2 años después sigue siendo un vago un vicioso un farrista un mal hijo un ingrato y él venía acá levanta la mano ya tiene una novia cristiana ya puso la calcomanía en su vehículo Dios tiene el control no gente no nos engañemos Dios no puede ser burlado esto no es para que vos te sientas así acusado me maltrataron no 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 esto es para que vos te evalúes yo también hago ese ejercicio no es que dice hago ese ejercicio y dice aquí todo esto viene de Dios y Dios nos dio eso para que mostremos al mundo que somos distintos que nuestra vida tiene relevancia nos dio un llamado ¿cuál? seamos los que son usados por Dios para reconciliar a las personas sin Dios con Él este mensaje tiene su esencia en esto que Dios no les tomará en cuenta su pecado si se arrepienten y que a través de Cristo serán perdonados somos embajadores dice que es lo que el embajador el que representa el embajador de una nación va a hablar a la Argentina el embajador paraguayo representa es como que el presidente del paraguayo esté ahí ante esa sociedad esa embajada esa casa es territorio paraguayo si un argentino pone ahí un pie está invadiendo territorio paraguayo le pertenece así es la diplomacia ustedes si no saben les cuento y si somos embajadores significa que no soy Dios no sos Dios pero como que Dios mismo le hable y se reconciliaste con Dios a través de Cristo tenemos que creer que nuestra palabra tiene poder por más sencilla que sea si voy a identificar a alguien que está sin Cristo y como una persona de Dios que sobra por esta persona vos en tu espíritu Dios nos habla en tu espíritu si este es un cristiano o sea va a ser un cristiano o yo tengo ese cabrón también una vez un amigo dijo hay un amigo bastante durito parece que era me dice pero sentía pastor me dijo y era un muchacho nuevito en la iglesia que Dios a ese le iba a tocar y oré y le invité un día a almorzar y cuando vino se sentó y le dije bueno yo vine a hablarte algo muy especial yo te vengo así directamente algo yo soy cristiano me estoy yendo en una iglesia esto dice la Biblia una hora y media hablé con él y en un momento me interrumpía y me decía no pero contame esto y me contaba me abría su corazón fue todo así una cosa pastor una estrategia un juego de ajedrez y ahí entendí el que gana alma es sabio tenía que entender cómo decirle no parecer así muy invasivo respetar callarme cuando él hablaba no poner un gesto cuando él me decía algo que yo no estaba de acuerdo y le explicaba con sencillez la Biblia y una hora y media salí agotado pastor pero no mal que era una mala persona de una presión tenía pero este muchacho terminó recibiendo la Cristo como su salvador el ganar alma no es así no más hermano de hecho nadie gana alma proclamamos Dios el que yo por lo como quiero vivir yo le escribo no es fácil más si tú una persona pública estás entonces puesta al prejuicio de la gente verdad yo trato hermano y me tilla la pata admito pero estoy madurando y Dios ya me está también enseñando muchas cosas de repente alguien habla mal de mí o alguien dice algo ya sea por las redes sociales o lo que fuera ni una palabra ¿sabe por qué? porque yo no sé si dentro de dos tres años me puedo encontrar con esta persona y si yo le cierro las puertas con una y vos estás en casa puedo sellar su corazón para que nunca más quiera oír el Evangelio yo tengo que vivir vos también de tal manera que suframos la afrenta eso significa que te va a decir vos sos borracho y vos no sos borracho nos va a decir si soy un borracho porque soy humilde no, no, no le puede decir eso no es cierto yo no soy un borracho pero te perdono decir lo que quieras te da vuelta y te vas esa persona va a quedar más avergonzada si lo hubieras pegado y esa persona aunque vos nos creas va a tener su corazón el día de mañana envergüenza lo menos porque agua de fuego montará su cabeza y dice para lo mejor venía a decirte a vos como ya ha ocurrido en muchos casos te pido perdón estoy mal quiero que males de Cristo eso es relevante hermano no ser el Rambo de las redes sociales pues Rambo mismo es más sabio que muchos hermanos pues Rambo te dice lo esta no es mi guerra se echó pelota el tipo sabía con quien pelearse no podemos pelota con todo el mundo hay gente que dice estoy aburrido y entra y revienta y ahí parece que como que está animado porque el famoso alborotador de gallineros entra en el gallinero las plumas y sale para reírse nomás en el campo los niños los nietos juegan así los niños desastre hoy en día el postmodernismo gente el relativismo el excesivo énfasis a no ofender la nueva tolerancia que es lo que es la nueva tolerancia no es el concepto clásico de tolerancia que yo respeto tu opinión aunque no esté de acuerdo sino que hoy en día la nueva tolerancia te dice no importa lo que el otro diga también tiene razón y hay cosas que no tienen razón y yo no tengo por qué decir tener razón sino tener razón vos me puedes decir este púlpito es de un cristal finísimo transparente no voy a decir ah respeto es también es su óptica no está viendo cualquier cosa esto es de madera no me ofendas no te estoy ofendiendo estoy diciendo solamente lo que es la verdad hoy en día con el tema no ofenderle a alguien por cuestionar su idea por preguntarle siquiera en qué se basa para decir lo que dice ya se siente ofendido o discriminado no no existen muchas verdades olvídate es mi verdad es tu verdad no hay una sola verdad lo que existe son muchas opiniones es tu opinión es mi opinión estamos de acuerdo pero no son verdades verdad es una sola yo puedo opinar que este es de un cristal finísimo transparente es mi opinión perfecto todo bien pero no es verdad eso es madera ahora el disparate no tiene por qué ser tolerado y no estoy hablando de retrucarlo violentamente sino argumentando y explicando que eso no tiene nada que ver con la realidad con la razón todas estas cosas entraron a la iglesia hermano el énfasis en la prosperidad por encima de lo espiritual el creer que alguien es bendecido por su éxito dinero fama siendo que el verdaderamente bendecido es aquel que experimentó el gozo la salvación tenga algo o no sea famoso o no sea exitoso o no según los términos humanos el énfasis en el misticismo en las especulaciones catológicas o sea en los acontecimientos de los últimos tiempos una luna roja 500 lunas rojas llovieron todo año pero aparece otra luna roja no esa ya es la señal del fin del mundo eso va a llegar en algún momento no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones prepárense para la venida de Cristo en santidad en paz no en tensión que su catología esté basada en la Biblia no en los titulares en los diarios ni los tren ni topia en las redes sociales ni una guerra acá y otra guerra allá si es Putin si es Loto si es Biden o si es Trump o si es Max Suremberg quien va es el anticristo y anuncian que el anticristo aparecerá claramente en septiembre de 2020 no pasó nada tiraron para mediados de 2021 no pasó nada ahora tiran para abrirle de 2021 dentro de un mes y la gente sigue creyendo un pastor extranjero me contó que una vez una vez que en su país la iglesia se volvió totalmente irrelevante no voy a decir quién es el pastor ni su país porque a alguien siempre le puede ofender eso no hay que tampoco generalizar pero me dijo mi país se volvió la iglesia totalmente irrelevante a nadie le importa la opinión de la iglesia porque se volvieron una sal que no sazona ¿qué significa esto? la iglesia en general me dijo quiso acomodar el mensaje y sus valores morales al mundo para ser más aceptados y lejos de lograrlo no solo no lograron conversiones sino que se burlaban de la iglesia y a la vez solamente causaron confusión con los verdaderos creyentes porque no entendían qué estaba pasando con el liderazgo de la iglesia perdieron la capacidad de salar y no salaron a la iglesia y allá afuera lejos de aceptar tiraron al piso y lo pisotearon se burlaron de ella tenemos que confiar en la palabra de Dios esta tiene poder en sí misma es como un león que no necesita que nadie le defienda ella puede sola siempre es mejor hacer las cosas la manera de Dios que la nuestra siempre por ejemplo si la vida dice hay que confrontar confrontemos yo estoy aprendiendo a veces yo no vamos a hablar un tepito vamos a hablar un poquito más a lo mejor se arrepiente y desáchate Armando y yo estoy yendo en contra de la palabra pues debería agarrarle y decirle esto se acabó vuelve a ser dos tres hermanos esto se acabó vuelve a ser se sienta ahí te pido que te retires porque la Biblia dice si le confrontas en privado y no aceptas le confrontas con un grupo de personas y no aceptas tenlo por gentil y publicarlo y públicamente deséchalo y uno dice no que va a decir el hermano fulano que viene hermano mengano si yo me paro le digo nunca hice ojalá nunca tenga que hacer y le diga yo fulano tal te pido para que te retires ya mucho hablamos privado hace meses que estamos bancando retirate ahora mismo nos quiero hacer va a ser incómodo pero ¿sabes que tiene que hacer la iglesia? está ejerciendo autoridad espiritual nunca me pasó espero que no ocurra pero no es fácil pero hay que confiar en la palabra de Dios hay que confiar por ejemplo la Biblia dice que nos casemos con un cristiano o cristiana pero que tratamos de acomodar la Biblia diciendo que luego se va a convertir o que es una buena persona o es nuestra misma religión mejor confiar en la Biblia tener un tiempo de amistad con la persona que nos agrada hablar claro dejar que la palabra de Dios escudriñe su corazón decirle a esa chica a ese muchacho te gusta esto dice la Biblia y si su cara y así todo ya pará la orejita y si vos le decís mira esto es lo que creo que si una persona que vale la pena por lo menos va a respetar y si te dice no, no si esa es la condición yo me voy pero ahora a ti no un moño hazte la vuelta y no entra en depresión es lo que dice la Biblia ahora yo pregunto a quien podría ofender que una excelente chica por ejemplo de buena reputación de buena reputación de buen testimonio servidora moralmente intachable tenga vos el tupele que se fije en vos y vos le decís y ella te dice estos son mis valores acompáñame quiero con él y ella te diga si no son estas con él yo me voy que se vaya hermano que pensar que va a cambiar después no confía en la palabra de Dios deja que la vida escudriñe al corazón de la gente no tengas miedo de tu amigo y filtra a la gente a través de la palabra de Dios Dios tiene el control de todo a él no se le escapa nada vos podés confiar en él sin problema Dios sabe lo que te conviene a mí me dijo hace unos días me dijo mi hijo papá alguna vez te he invitado en droga y le dije bueno mi hijo mira yo soy de la década de los 80 mira porque no era tanto así las drogas había drogadito y era mal mirado incluso por la gente que no era cristiana pero a mí nunca me he invitado en droga ni me ofrecieron pero a fulano si me dijo por una persona yo conozco de mi edad y si le dije yo y sabe por qué mi hijo porque yo andaba por la iglesia estaba todo el día en el gimnasio me juntaba con mis compañeros no era un farrista no me gustaba tomar me iba a los cumpleaños inclusive me iba a la discoteca pero nunca terminaba en pelea ni nada porque yo salía temprano tenía que entrenar entonces veían ya que conmigo no pero el otro se iba a los lugares más under chupaba fumaba farreaba y lógicamente un buen mercado un buen cliente y te ofrecen entonces tu conducta determina también qué tipo de persona te va a rodear entonces voy a decir pero me van a marginar mi amigo por ser cristiano qué tipo de amigo te va a marginar por ser cristiano en qué le puedo ofender a tu amigo que vos digas quiero ser un joven casto quiero ser un marido fiel quiero honrar a mis padres quiero ganarme el pan diario con el sudor de mi frente quiero ser una persona obedienta en qué le puedo ofender a una buena persona que vos seas así y si te dejas por eso gloria a Dios vas a ser relevante vas a dejar testimonio no tengas vergüenza no tengas miedo si la vida dice que algo es pecado no tengamos vergüenza usar esa palabra no hace falta ser agresivo ni violento no hace falta maltratar a la gente uno puede decir mira querido amigo, hermano, amiga yo no estoy de acuerdo con lo que me estás proponiendo por este motivo ¿a quién le puedo ofender eso? si se ofende que se ofenda ahora si vos le decís oh maldito pecador el que gana almas es sabio sabio significa sé lo que tengo que decir cuándo tengo que decir cómo tengo que decir con qué gesto tengo que decir porque tenemos un montón de armas es como un médico que va a operar tiene un montón de herramientas no hay que decir este es serruche le va a poner apendicitis y nomás ese es para cortar huesos doctor usar no es bisturí nomás no, pero este me gusta no, pero le vas a reventar tenemos muchas armas hay gente que hay que darle duro hay gente que hay que tenerle paciencia y amor por su historia y contexto hay gente porque hay que orarnos más allá escuchen y con esto termino gente linda en Efesios 6 nos habla de una guerra espiritual muy conocido versículo pero con esto termino una guerra espiritual esta guerra espiritual gente linda implica que nos vayamos como soldados armando y pone un ejemplo de un soldado romano y dice por ejemplo pónganse el casco de la justicia el yelmo de la salvación pónganse las sandalias ciñan sus lomos que era de cuero era grueso que para cuando la espada le golpeen por lo menos no le dañen tanto era el escudo de la fe todo lo que describen Efesios 6 y 2 en adelante son herramientas de defensa pero hay una sola que es de ataque la espada del Espíritu que es la palabra de Dios nosotros cada domingo cada miércoles cada viernes o vos cuando hablás con alguien del Señor tenés una espada me propuse dijo Pablo 1 Corintios 2 1 al 5 no ir a vosotros con otra cosa que no sea Cristo crucificado para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana sino en el poder de Dios la experiencia de haber sido confrontado con la palabra de Dios si ese no rompe tu corazón ya nada va a romper es lo que dice la Biblia y aunque yo estoy acá en un auditorio mayoritariamente de amigos y hermanos y estoy en mi casa aún yo siento una cierta incomodidad de decir cosas tan difíciles de entender para la mente humana pero el Señor dice eso queremos ser una iglesia relevante o sea que te pido sé lo mejor que puedes hacer ahí donde Dios te puso sé un ayudador sé un conciliador sé un sé servicial tira un versículo bíblico en tu chat no importa la podredumbre no importa te digan esto no es una iglesia no importa tira un versículo tira una reflexión sé osado animate y si te echas del grupo pues bienaventurado solo porque te marginan por no ser por no ser como ellos pero ya tiraste la palabra creeme hermano querido más de uno te va a escribir en privado te va a decir quiero hablar contigo quiero conocerte quiero saber más de vos te aseguro pero te aseguro y eso es lo que Dios quiere rescatar con el resto Dios va a ir tratando eso es lo que Dios quiere rescatar esa es tu porción gloria a Dios uno así eran los reformadores se paraban ahí lleno de gente predicaban quien cree párese pum 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 vengan tres días se ganó el resto a otra cosa a otro grupo predicaban vengan la mitad de Europa conquistaron en cinco años sin espada sin ejército solamente con la palabra de Dios lastimos después de cien años olimpio y cerro ya volvieron a pelearse pero esa es otra historia yo no pertenejo a ese grupo yo no voy a tomar las armas yo no le impone a nadie de mi fe yo quiero solamente pregunar el evangelio y que el Espíritu Santo persuada de pecado de justicia y de juicio para que sean salvos y como dijo al carcelero para que tú y tu casa sean salvos para que tú y tu casa reciban la bendición esa es la palabra de Dios que nos dio a nosotros para ser relevante inviten a la gente hablen con la gente amen a la gente y si no la mala gente pedirle a Dios amar a la gente eso dijo un pastor y esto ya es off the record dijo un pastor habló con un como se llama esto que en el Pachamama y esa historia de la diosa tierra y que la naturaleza es el Dios y el árbol y le dijo vení a mi iglesia le dijo a uno de ellos y le dijo no la montaña es mi iglesia yo ahí me encuentro con Dios y le dice al otro vamos a la iglesia y le dice no, no el río es mi iglesia el río acá yo encuentro mi espiritualidad acá yo me encuentro con Dios vamos a la iglesia no, no, no mi iglesia es la soledad del monte ahí yo me encuentro con Dios y así hasta que el pastor le dijo respeto tu iglesia hermosa montaña hermoso río mucha paz hay acá pero mi iglesia tiene algo que la tuya no tiene le dijo que cosa mi iglesia está llena de gente mi iglesia está llena de gente que necesita ser amada socorrida acá si vos vivís solo te vas a pelear con la pared con quien lo vas a formar tu carácter con tu silla con tus perros tus perros te hacen caso en todo te recibe lo ella así y si te aburre le hace así y no se va a ir a no tener problemas le recibe ni viene otra vez si claro es un animalito forma tu carácter con la gente anda mal al que no te ama anda a bendecir al que te maldice anda y sufrir afrenta a causa de la verdad esa es la iglesia relevante anda a servirle al pobre que en nuestro país tenemos tanta oportunidad anda 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 a tener una conversación con un ignorante que no te ni te interesa lo que digas porque no salvo ni que decirte Froylan nos enseñó eso no me pregunte quien es Froylan por favor viví en otro planeta Froylan Venera mi amor uno es lo que vino para Asunción hijo Froylan es este este joven este joven que le salvó a este chico del 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 este hombre sencillo no enseñó el cristianismo verdadero hago las cosas con la motivación del amor podemos poner en el tiempo perdónenme que me haya extendido tanto pero me pasó lo mismo que esta mañana me miran con una cara como diciendo Mestel Mestel espectacular que gran orador que sos así me dice el diablo todos los días gente vamos a orar por favor nos vemos el sábado si Dios quiere amén 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 padre te doy gracias por esta preciosa mañana intensa mañana y con humildad señor y playa dejando las bromas hablando en serio necesitamos una iglesia relevante padre perdona incluso la carnalidad que le pude haber imprimido este mensaje en algún momento porque este es un lugar muy sagrado Señor y tiene que ser tu palabra con el espíritu correcto pero tú te dijiste también entresaquen lo bueno de lo malo reciban lo bueno y si hay algo bueno que he dicho hoy Señor sea tomado en humildad por mis hermanos y hermanas presentes los que están por las redes sociales y que la iglesia sea realmente relevante en una sociedad que clama Señor Dios por una esperanza y te pido Señor Dios que nos bendigas a nosotros y a nuestra familia a los que están acá presentes y que tu palabra se hace ya en su corazón a través de la oración para que vivan una vida realmente de victoria espiritual te damos gracias Padre y lo hago en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén y Amén Gloria a Dios que el Señor le bendiga que tengan una gran semana Aleluya Amén